Es así, Sara. Nosotros nos encontramos en el Palacio de Justicia y todavía estamos en etapa de incidentes y de hecho que hace una hora aproximadamente la defensa del cura Silvestre Olmedo había solicitado la exclusión de algunas pruebas para el juicio oral y público. Nosotros ya estábamos también con la abogada de la querella, Sonia Bondepel, quien estaba justificando por qué estos elementos, específicamente una computadora y también un test psicológico, deberían ser incluidos. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy bien. Y realmente la defensa, es decir, reitero, la defensa no está planteando nada nuevo, la defensa está planteando incidentes que ya planteó durante toda la etapa procesal, reiteramos nosotros. Nosotros desconocemos cuál es la información, sabemos que según el testigo que entregó el propietario pueda ordenar la extracción de esos contenidos para poder saber real. La información preliminar nosotros tenemos que se tratan de audios o grabaciones correspondientes que está vinculado con el caso, pero desconocemos el contenido de dicho audio. ¿Por qué razón es que el abogado defensor quiere excluir también este test psicológico y por qué ustedes creen que sí debería estar incluido dentro de este juicio oral? La defensa técnica alega una cuestión formal, la defensa técnica considera que solamente las evaluaciones psicológicas y psiquiátricas pueden ser introducidas en virtud de la pericial, sin embargo nuestra norma procesal permite la introducción de evaluaciones psicológicas como medios probatorios, por cualquier medio probatorio. Nosotros no tenemos pruebas tasadas, no tenemos mecanismos específicos que permiten que pruebas, es decir, cuando hay una excepción la regla es que se introduce por cualquier medio probatorio, siendo la excepción las autorizaciones judiciales. Y en este caso una evaluación psiquiátrica y psicológica no necesita ninguna evaluación judicial. Muchas gracias. Eso es lo que estaba expresando entonces la abogada de la quereña, Sonia Von Lepel, acerca del pedido de exclusión que había solicitado el abogado defensor del cura Silvestre Olmedo. En este momento se encuentra en un receso de 10 minutos, todavía no inició en sí el juicio oral, pero ya luego de que finalice este receso los jueces van a determinar si es que se incluye o no se incluyen estas pruebas, la computadora y también el test psicológico, Sara.